hola hola queridos amigos aquí estoy de nuevo con un nuevo diseñito y pues en esta ocasión quiero mostrarles un diseño que quiero hacer en tonos blanco este es un blanco que yo misma estuve haciendo lo llamé una blanca ya tiene destellos porque le puse extra fino blanco y también le puse una especie de shimmer en color perla y pues espero que se vea muy bonito voy a estar usando este mix que yo hice hace mucho cuando recién empecé haciendo mixes y pues al menos esto porque cuando recién empecé yo pasé a mixes por doquier por aquí por allá de todos los colores que yo podía tener de glitters y pues muchos los eché a perder y este al menos no y pues bueno este es el que quiero usar voy a usar en el dedo índice y en el meñique ya los dos son con títulos transparentes donde va a ir este mix en específico y también voy a estar usando unas maripositas no voy a narrar mucho ya porque mis vecinos están haciendo un poco de bulla y pues no va a ser posible así que voy a dejarlo en cámara rápida y pues nos estamos viendo al final y 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 ya tengo terminada esta uña las dos uñas con el mix encapsulo y vuelvo de nuevo ahora ya las tengo las dos encapsuladas ya voy a retirar el acrílico cristal y el mix procederé a usar el acrílico blanco y y y y y y y las tres uñas restantes que faltan y Es un poco opal. Y ahora ya las tengo limpiadas y limpias. Y estos son los tatus que voy a estar utilizando. No, los tatus no, los stickers, perdón. Y pues me gustan muchas. Así que la que escoja voy a ir poniendo como en las dos unas blancas. Y en esta se lo van a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también voy a poner creo que una más aquí. Y esta solo va a ir con cristales. Y pues luego vuelvo con el resultado final. Y miren, así es como me quedó. Me encanta esto de las mariposas. Quedaron bien bonitas. Ya le puse unos cristales dorados y como en aurora boreal o algo así, pero con más destellos azules. Y los mixes también me gustaron mucho. Las mariposas bellísimas. Y pues muchas gracias por estar aquí. Espero les dé algunas ideas. Este nuevo diseño que les presento. Dios me las bendiga. Cuídense mucho. Bye, bye.